Gente, les iba a subir mi video reacción del nuevo tráiler de Avatar 2, El Camino del Agua, pero lamentablemente YouTube decidió bloqueármelo para todo el mundo. No sé qué pasó, por más que lo modifiqué, por más que lo alteré. No procede, no pasa. YouTube me lo detecta, aunque sea un fotograma. Está muy raro, pero en fin, digo, a veces este es parte de las reacciones. Sabes que tiene derechos de autor y de hecho mi reacción es casi ninguna monetiza por lo mismo que tiene derechos de autor y eso se comprende. Pero en fin, si quieren ver mi reacción completa voy a dejarles el link de Facebook aquí en la descripción para que vayan y la vean si quieren verla. Y si ya vieron el tráiler, cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan acerca del tráiler. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? A mí la verdad el tráiler me gustó, me encantó visualmente, se ve impresionante y me gusta el tema de que ahora la hija de los protagonistas va a ser como el foco central de la trama. Me parece bastante bien. El tema de los enemigos, pues aún no nos dicen bien como qué. Ya falta poco para que se estrene la película, se estrena el 15 de diciembre, falta un mes y medio, entonces no falta mucho. Vamos a ver qué sucede y pues nada, me hubiese gustado poderlo subir aquí. Este nada más es un aviso del por qué no lo he subido y si ven mi reacción en otra red social es por lo mismo. Pero bueno chicos, los dejo, los veo en el siguiente video y bye. Gracias. 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 Gracias.